Pero la puta madre vino mi suegra acá, no te puedo creer. Hola, doñita, ¿cómo anda tanto tiempo? Gracias por venir. Feliz Navidad. ¡Satando! Cuatro botellas de viña de Balbo. Y ahí le mandamos decir un abrazo a mi hermano. Te deseo todo lo mejor. ¡Buenas vibras, troncones! ¡Sulma! ¿A vos te toca la ensalada, mamá? Y no le pega a mamá. ¿Cómo voy a llevar tres tomates y dos plantines de lechuga? Todo machucado, madre. ¡Buenas vibras, troncones! ¡Buenas vibras, troncones! ¡Ya paré! ¡Un éxito! ¡Pling, pling! No, ahora yo llego y caliento lo que sobró, no más. ¡Felicidades, doña! ¡Felicidades, doña! ¡Felicidades! Gracias.